Bienvenidos al canal de TeacherTeky. Yo soy Laura y hoy os traigo un vídeo que creo que puede ser súper interesante. Es un pequeño tutorial sobre Scratch y uso de la placa Makey Makey, que es una placa muy sencilla, pero que se le puede sacar mucho partido. Espero que os guste mucho. Lo primero que vamos a hacer es elegir un escenario. Para ello tenemos que pinchar en el icono de la esquina inferior derecha, que es como un paisaje chiquitito. Pinchando ahí nos van a salir un montón de escenarios posibles para elegir. En este caso vamos a elegir uno que es un teatro, a lo que luego vamos a ir añadiendo los diferentes instrumentos. Ahora tenemos que empezar a añadir el primer instrumento. Para ello tenemos que pinchar en el icono que está al lado del que hemos pinchado para añadir el escenario, que es como la silueta de la cara de un gatito. Y ahí nos van a salir diferentes objetos que están clasificados por tipo. Si pinchamos en música o music, vamos a ver los diferentes instrumentos. Y el primero que vamos a añadir va a ser el tambor. Para programar el tambor vamos a usar un bloque que siempre tiene que estar al principio del programa, siempre tiene que haber un bloque iniciador, que en este caso va a ser que cuando presionemos la tecla espacio, el programa se ejecute. Y luego vamos a ir al apartado de sonido y vamos a elegir el bloque que inicia un sonido, es decir, que ejecuta un sonido, sin más. Al programar este segundo instrumento vamos a ver dos bloques del grupo control interesantes. Uno de ellos sirve para repetir las veces que queramos lo que vamos a programar dentro de ese bloque. En este caso se repetirá tres veces y también vamos a ver otro bloque del grupo control que nos permite dar un intervalo de tiempo entre las diferentes acciones. En este caso entre los diferentes sonidos del tambor. En este instrumento vamos a jugar con lo que Scratch llama Costumes o en español Disfraces. Esto hace que el tambor que vamos a incluir ahora al cambiar de disfrag diferenciemos cuando ese tambor está emitiendo un sonido. Por lo demás seguimos utilizando los mismos bloques de programación que hemos utilizado en los instrumentos anteriores. El único que añadimos nuevo es el que pone Next Costume, siguiente disfrag, que es el que hace cambiar el dibujo del tambor para dar sensación de que está emitiendo el sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este instrumento también repetimos bloques de programación ya usados anteriormente, pero sí que quiero que os fijéis en una cosa. En el bloque iniciador vamos cambiando la tecla que tenemos que pulsar para que los diferentes instrumentos emitan su sonido. A continuación vamos a escuchar como suenan los instrumentos que hemos incluido y luego los haremos sonar con la placa Makey Makey en vez de con el teclado del ordenador. La pantalla que vamos a ver a continuación es la pantalla que veríamos para jugar a este juego. Y para poder empezar a jugar siempre tendremos que hacer clic en la banderita verde que aparece en la esquina superior izquierda. Y para parar el juego daríamos al circulito rojo que es como el Stop del juego. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hay un juego ya hecho para Scratch, que es un piano, que también es muy divertido ponerles a que toquen el piano cada uno una tecla, cada uno una nota, digamos, y componer una canción. En un próximo vídeo os enseñaré cómo crear un mando para jugar al juego que hemos programado, que también está muy chulo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y me gustaría leer en los comentarios qué os ha parecido. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima.